Lincha, aquí está la comida servida. Debo decir que está muy rica. Polar dice de nada, Lincha. Gracias, señor Polar. Bueno, pásamela esto de ahí. Polar, quiero que vayas a Dinosauriolandia. Quiero que lleves paz a los animales de ese pueblo. Polar dice que lo intentará. Por favor, no los vayas a traumar. Polar dice que no los traumará. Me voy. Lincha, dígame, señor Pardo. Este, ¿sabes cómo está Pú? Polar dice que está todo siendo muy feo. Sí, su tono me preocupa. No se preocupe, señor Pardo. Yo lo iré a ver. Nada de esto puede terminar mal. Gracias, Lincha. Polar dice que estoy feliz. Yo también. Pardo. Polar. Lincha. Osito. Y panda. Osos escandalosos. Capítulo 2. Sexta temporada. Última temporada. ¡Guau! Uy, ¿están seguros que el retrato que me están haciendo es para que me pinten bien? Claro, señor osito. Es un retrato muy bueno. Solo déjeme tomarle una foto y así veré cómo lo puedo dibujar. Va a quedar hermoso. Pular dice que hay algunos guardias que renunciaron. Se comprende. Ay, señor osito. Esa tos me preocupa. No es nada. Dios. Pular asustado. El político osito que ahora vive con la jefatura está siendo operado de emergencia porque en la tarde botó, botó sangre. Pular dice, ¿se curará? Tranquilo. Hay que robar que sí se cure. Yo soy la única que tengo que operar. Aso, por Dios. Le tengo que abrir el pecho. Ay, Dios mío. Ya salió. Polar dice que está feliz. Al fin. Oh, 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 oh.